¡Hola, Tomino! ¡Vale a jugarse! ¡Sí, anda, hombre! ¡Pero sin correr, eh! Tres dólares me han cobrado en el hospital. No podemos hacer ni siquiera una pizza para festejarlo. Papá, nada de pizzas. Es que se olvida usted de aquel. Mañana vence el alquiler. ¿Y qué hacemos? Ya, 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 ya. Este mes estamos, como quien dice, con el agua al cuello. ¿Qué tal la operación? Me dieron un caramelo. ¿Para dormirte? No, para comérmelo. ¿Y luego? Luego cogieron una cosa que hacía así. ¿Te duele así? No, parece nueva. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Quién es un logaster? Yo soy Jay Jens. Y yo es Eric. ¿Y yo qué hago? Tú no puedes correr. Tú haces el muerto. Siempre el muerto, siempre el muerto. Hasta cuando estaba bueno tenía que hacer el muerto. Es que eres demasiado pequeño. O haces el muerto o nada. Bueno, hago el muerto, pero sin morirme enseguida. Hola. Buenas. Vamos a ver. Esta, espero que gustara. Eh... Ya, ya está Están lechismos estos Adiós No, Ale, tú no puedes disparar porque estás muerto ¡Adiós! 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 ¡Mi tarta! ¡Canallas! ¡Bandidos con la lujas! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No te puedo! ¡No te puedo! ¡Me está pegando a tu niño! ¡Lo mata! ¡Ha sido el abogado! ¡Lo he visto yo! ¡Le ha agobeteado! ¡Canalla! ¡Me has alimentado a los piedras! ¿Qué ha pasado? ¡Ese niño! ¿Quién ha sido? ¡He visto con mis propios ojos cómo daba de puñetazos! ¡Yo iba tremendo para mi casa cuando... ¡Un pobre niño enfermo! ¡No le basta con hacer daño a los mayores! ¡Y ahora los niños también! ¡Ha querido matar a un niño! ¡Hálele! ¡Puede dejarme en salvaje! ¡Los niños me tiraban piedras! ¡Hálele! ¡Hay que matarle! ¡Sí! ¡Hay que colgar a este usulero! ¡No le ha robo las piernas a un niño! ¡Lo has tirado al suelo y lo has pisoteado! ¡Lo he visto yo! ¡Vengüenza! ¡Há metido a un niño! 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 ¡Adentro! ¡Cierre! ¡Adentro! ¡Usted tan tranquilo y por poco me matan! Señor abogado... ¡Años hace que esperaba en esta oportunidad! ¡Malditos asesinos! Señor Bossi, yo no sé...